Muy buenos días América, qué gusto saludarles nuevamente a través de Café Manoticias, como siempre las cosas como son y nuevamente regresamos con las alertas del tiempo mundial. Nuestra área de Centroamérica, el Caribe, México, sur de la Florida, Colombia y Venezuela como estamos viendo en la imagen del satélite en esta mañana de martes 2 de febrero del año 2021. Y justamente un gran sistema frontal abarca gran parte del Atlántico Central y se extiende sobre sectores de Haití y República Dominicana y también hay condiciones típicas de invierno sobre gran parte del resto de nuestra área, sobre todo sectores como Honduras, Nicaragua, Guatemala, incluso el centro de México pueden estar recibiendo en estos momentos aislados chubascos y también lluvias fuertes, sobre todo en el área este de Honduras y Nicaragua. Comenzamos justamente y vamos con las temperaturas y nos vamos hacia el área de México, exactamente hacia el norte mexicano, como pueden observar, donde las temperaturas se comportarán en esta mañana de martes, temperaturas que oscilarán entre los 8 grados en San Luis Potosí, México, la ciudad con unos 9 grados, temperaturas bastante frescas sobre sectores de Acapulco, las temperaturas entre los 26, Mérida en la península de Yucatán alcanzando los 20 grados Celsius. En cuanto a las precipitaciones, para las próximas 12 horas México amanecerá justamente con poca lluvia, sectores del centro y el norte, aislados chubascos se pueden sentir sobre todo en esta área, que exactamente si acercamos el mapa, sobre todo Oaxaca, Tuxla de Gutiérrez, pueden sentirse aislados chubascos, pero el resto del país, incluso la península de Yucatán, pueden verse que las lluvias, habrá poca lluvia, así que será una mañana soleada. Sobre sectores de Centroamérica y nos vamos hacia esa área, justamente donde las temperaturas oscilarán sobre sectores de Belice, entre los 18 grados, Guatemala, bastante frío en este amanecer de martes, 13 grados, El Salvador, si podemos ver un poco en la imagen del satélite, 23 grados, sobre sectores de Honduras, las temperaturas oscilando entre los 18, 19 grados, alcanzando en Choloma, Puerto Lempira, llegando a unos 24 grados Celsius, sobre sectores de Nicaragua, las temperaturas entre los 27, 25 grados, San Andrés e Isla Providencia, llegando a los 27 grados Celsius. En cuanto a las precipitaciones, en esa área justamente nos quedamos sobre ese sector y justamente como estamos viendo a continuación, las lluvias, como les decía, mayormente concentradas en la costa este de Honduras, lluvias que pueden ser localmente intensas y fuertes, incluso lluvias que se extienden desde Choloma hasta Puerto Lempira, incluso Guatemala también puede recibir aislados chubascos. El resto de Centroamérica con pocas precipitaciones, 23.6 en acumulados en las próximas 12 horas sobre sectores de Tocoa, 14.7 en San Pedro Sula, 12.4. Sobre gran parte de este sector hondureño es donde las lluvias y como les decía, Guatemala también, Cobán con 16.6 milímetros acumulados, también pueden sentirse lluvias fuertes en gran parte de toda esa área. Sobre sectores de Nicaragua, como pueden observar, puede existir una mañana con aislados chubascos y una tarde con pocas precipitaciones, incluso San Andrés y Providencia también una mañana parcialmente nublada. Sobre sectores de Costa Rica, nuevamente las lluvias, como les decía, concentradas sobre gran parte del área este que se extienden hasta Panamá, Boca del Toro 3.1 milímetros, incluso con aislados chubascos, sobre todo en la parte centro y sur, con poca lluvia. En cuanto a las temperaturas sobre este sector, entre los 20 grados llegando en San José, Liberia, alcanzando unos 27 grados, Drake Bay, con unos 27 grados sobre sectores de Panamá, las temperaturas entre los 25, 28, Santiago, incluso llegando a los 30 grados, la ciudad de Panamá sintiéndose unos 28 grados Celsius. Así, justamente seguimos informando en esta mañana de martes 2 de febrero del año 2021 y en estos momentos nos trasladamos hacia el sector colombiano donde estaremos viendo un amanecer con temperaturas entre los 16, 26 grados en Neiva, Cali, alcanzando los 20 grados, sobre sectores de Medellín, alcanzando los 21 grados Celsius. En cuanto a las lluvias, en esta área, por supuesto, habrá lluvias fuertes nuevamente en la costa oeste y centro colombiano, sobre todo en gran parte de todos estos estados pueden recibirse docordo, docordo, perdón, con lluvias que pueden alcanzar los 17.9 milímetros, lluvias fuertes, sobre todo también en Cali, 13.8 milímetros acumulados en las próximas 12 horas, así que tendremos un amanecer y una tarde también en gran parte del área colombiana con lluvias, sobre todo en gran parte del país. Así nos vamos hacia Venezuela y justamente, como podemos observar, tendremos una mañana soleada en gran parte del territorio venezolano en cuanto a las temperaturas. Justamente en este martes 2 de febrero amanecer, tendremos temperaturas entre los 24, 28 incluso, llegando 30 grados en gran parte de la zona oeste, Maracaibo, alcanzando también los 30 grados Celsius. Vamos hacia el Caribe y el Caribe quiero quedarme ahí porque la zona está bastante fresca y esto debido al fuerte sistema frontal que está atravesando gran parte de lo que viene siendo Haití y República Dominicana. En cuanto a la isla de Cuba, las temperaturas en este amanecer de martes estarán entre los 19, 23 grados sobre sectores del oriente cubano. Kingston en Jamaica alcanzando los 26 grados Celsius y vamos hacia ese sector donde las temperaturas estarán frescas en este amanecer. Quiero que observen que en Santo Domingo se pueden sentir temperaturas entre los 26 grados, igual que Puerto Plata, incluso en Puerto Príncipe, Haití, alcanzando los 26 grados. Sobre el sector de San Juan, Puerto Rico, las temperaturas llegando a unos 27 grados Celsius. En cuanto a las precipitaciones para las próximas 12 horas sobre gran parte de esta área, nuevamente, como les decía, lluvias concentradas en el Atlántico Central, sobre todo las islas caicos y turcas pueden estar recibiendo fuertes precipitaciones en todo ese sector, incluso localmente intensas. Como ven, esto que está en color verde pueden llegar a ser acumulados superiores a las 30 pulgadas. Así que estamos hablando de fuertes lluvias. En cuanto al área, justamente si ampliamos un poco el satélite, quiero que lo veamos. Y las lluvias mayormente concentradas con aislados chubascos sobre sectores del sur y del norte del oriente de la isla de Cuba. Y en cuanto a Puerto Príncipe, en Haití, con un amanecer soleado, aislados chubascos sobre sectores de Santo Domingo. El resto del Caribe con pocas precipitaciones, así que será un amanecer que se extenderá entre el sol y aislados chubascos. Sobre sectores del sur de la Florida, habrá poca lluvia, un amanecer soleado, Nassau en las Bahamas con pocas precipitaciones, así que tendremos una mañana de martes soleada en gran parte de ese sector. En cuanto a las temperaturas, para las próximas 12 horas, quiero que observen sobre sectores de la Florida, bastante frescos, Tampa alcanzando los 9 grados. Recuerde que estamos atravesando la temporada invernal en gran parte de nuestra área, justamente Miami llegando a unos 13 grados, Key West alcanzando los 17 grados y sobre sectores de Nassau en las Bahamas alcanzando los 16 grados Celsius. Y nos vamos hacia el satélite nuevamente para hacer el resumen de cómo se comportará el clima en nuestras regiones para este amanecer de martes 2 de febrero del año 2021. Y como les decía, tenemos un fuerte sistema frontal atravesando el Atlántico Central que se extiende desde esa área hasta la parte este de Nicaragua y Costa Rica y Panamá. Y el resto del país con fuertes lluvias, sobre todo en un amanecer con lluvias localmente intensas en gran parte de todo el área este de Centroamérica. Las temperaturas frescas, típicas condiciones de invierno, estamos en la temporada invernal 2020-2021 y justamente nosotros vamos a continuar vigilando el tiempo. Quiero recordarles a todos nuestros seguidores y anunciarles que ya está disponible nuestra página oficial en Twitter para que usted interactúe con nosotros las noticias en tiempo real y los enlaces a cada uno de los boletines informativos que emitimos cada día a través de nuestra plataforma. También si quiere descubrir contenido exclusivo, está activa nuestra membresía Premium para todos nuestros seguidores e incluso pueden recibir contenidos exclusivos como por ejemplo noticias sobre el tiempo, sobre la temporada de huracanes que se avecina, incluso también sobre las alertas sísmicas mundiales. Y por supuesto no olviden suscribirse y aplicar la campana de notificaciones en la función de todas para que reciban nuestras alertas. Ya regresamos nuevamente con el tiempo y dentro de unas horas nos encontraremos justamente para vivir esta vez el tiempo en la tarde. Gracias y nos vemos. ¡Gracias!